En nuestro primer ciclo vimos el origen de Telecataplume, el programa que definió una forma de hacer humor en la televisión del Río de la Plata. Repasamos Vida y Obra de Cacho de la Cruz, mostramos el componente machista del humor televisivo y hablamos sobre el rol del humorista en la sociedad. Este año contaremos en cuatro programas especiales la relación entre humor y política. Repasaremos De Calegrón y Plop, programas que llegaron a los hogares uruguayos durante 20 años. Más allá de la nostalgia, ¿tiene vigencia aquella forma de hacer humor? Reviviremos Videomatch a través de sus protagonistas. ¿Qué cambió con la llegada de Marcelo Tinell en la televisión? En el último capítulo hablaremos sobre las redes sociales y los desafíos de hacer reír en la era de lo políticamente correcto. ¿Por qué no hay más programas de humor en la actualidad? Volvamos al origen. ¡Gracias! 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 Desde siempre, el humor ha sido una herramienta para cuestionar el poder y el orden establecido. Se hace reír mientras se realiza una crítica política y social. En Uruguay, el humor político resurgió en los últimos años de la dictadura militar, luego del triunfo del no en el plebiscito de 1980. Telecataplum y Deca Alegrón empezaban a hacer humor político. Muchos uruguayos sentían que aquellos programas decían lo que hasta entonces no se podía. Nosotros en la dictadura, toda la época que hicimos Telecataplum, lo único que hacíamos era chistes de suegre y de infidelidades, porque no se podía hacer humor con la realidad ni con nada. Y recuerdo bien una conversación con Jorge Sheck y decían, bueno, ¿a dónde vamos ahora? Estábamos por allá por el año 82, así. Yo, no podemos seguir con esto porque esto es insufrible para nosotros y para el público, ¿no? Y, bien, vamos a empezar a meter cosas. De ahí nació, de ese razonamiento, lo primero que hicimos, que era, bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol. Empezamos a meter carne de vestuario. Deja, Úrsula María. Iré yo. Venancio Ramos. El mismo. Y quiero aclararles que los dos goles de Peñarol, como siempre, vinieron por dos pases míos. El personaje de Venancio, vamos a decir, ¿y esto por qué? Pegó. ¿Viste decir, pegó? Bueno. Ahora, pero ya te habían dicho que eras muy parecido, porque después aparece el Venancio Ramos Real y sos muy parecido. Pero estoy componiendo. Es decir, yo me tiño, me maquillo del colorcito de él, me hago el afro que él hacía. Yo gano los partidos y a mí nunca me sacan un álbum. ¡Ah! 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 ¡Fernando, vos! No, se voy a hacer Coquito Rodríguez. ¿Y qué es lo que andabas diciendo del álbum? No, que... Si no tenés la figurita 137 es porque yo la tengo repetida. Discúlpenlo, señores. Tanto es así, que me decía Venancio cuando yo hablaba con él, que a él le decía, ¡Vamos, Nápoles, vamos! En la cancha. No me digas. Te juro por Dios, me lo dice él. Y a mí me decían, ¡Chao, Venancio! A mí me cambió el nombre. Pero decime una cosa, ¿cuánto duró este sketch que vos haces de Venancio? ¿Lo hacíamos... Varias semanas? Sí, meses. Venancio Ramos. No, San Francisco Napoli. ¿Tendrá Peñarol dinero para la taza? ¿Francisco Napoli jugará contra el San Pablo y el gremio? Para saberlo, no deje que le desavalen el próximo capítulo de... ¡Carne de besescuario! Era constantemente el tema futbolero. Era de lo que podíamos hablar de la realidad. Al año siguiente, que continúa con eso porque funcionó muy bien, prueba que la realidad es buen negocio, en rating, dijimos, bueno, ¿y ahora? Y bueno, empecemos, y ahí empezamos con las noticias cantadas. Las noticias cantadas fue un golpe desde el primer día. Un golpe político. Estas son las noticias cantadas. Raúl, Jorge Sheck escribía el guión de las letras de las noticias cantadas. ¿Te las daba a ti? ¿Vos leías esas letras y empezabas a tocar arriba? No, no, no. Él ya me decía los temas. Él siempre se basaba en temas conocidos. Pero, ¿hay un antecedente entre lo que hace la murga de agarrar canciones conocidas y poner las letras y lo que son las noticias cantadas? ¿Hay un vínculo entre ellas? Bueno, en eso hay, sin duda. Sheck explotaba muy bien, con gran dominio de las letras. Era un gran escritor. Y bueno, generalmente eran todas cosas que no decían nada y decían mucho. Las primeras que hicimos era el informativo del tiempo, nada más. Después había otras sobre insulza, no sé qué. Y una tercera sobre que había subido la leche. Otra vez subió la leche y la niñez afligida. 16,5% subió como leche hervida. Pero qué importa si está la flor. Los pajarillos, las estrellas y el amor. Eso, decir que había subido la leche con un cierto sesgo crítico, fue algo que en la televisión no se había visto porque no era permitido. ¿Y cuáles fueron las consecuencias a nivel de censura de empezar con las noticias cantadas? Ninguna. En principio ninguna. Seguimos y seguimos y seguimos. En un determinado momento nosotros empezamos por exigencia del mismo público a elevar levemente la crítica conscientemente. En un plan. Esta fiesta ya ha vivido y volverá la algarabía no más besar dolor. Las fiestas del año que viene ya van a ser en democracia. Noches eran de paz y amor Como eran antes hoy Eso no se olvidó Un día me llama El ingeniero Sheck Nunca lo contesto, pero El ingeniero Sheck y me dice Que era Horacio hermano de Jorge El hermano de Jorge y era el que manejaba todo Lo que era Canal 12 Y me dijo Si no podían aflojar un poquito La crítica por 3 semanas Y yo le dije Pero como no Entré de nuevo al Al escritorio de Jorge y le digo Jorge, nos volvemos pa' bote 3 semanas El ingeniero dijo Tratemos de seguir haciendo el mismo humor Sin chistes verdes Sin chistes verdes Dado a entender el chiste verde Pero igual sea así Claro Y al pasar por un Se enamoró de un El Alzó la barrera Para que pasara la farolera La farolera no pasó De la O sea que hiciste el favor que te pidieron Por supuesto Pero y por qué, por supuesto Podrías no haberlo hecho Sí, claro Y quedarnos sin programa Nosotros cuidábamos al canal además Para poder un paso atrás Para poder ir adelante A la tercera semana Volvimos con muchísimo más fuerza Esos avances y retrocesos Hay que hacerlo cuando estás en un periodo Como ese A dialogar A dialogar A dialogar A dialogar A dialogar A dialogar Que faltan pocos meses Cada cual poniendo todo Cada cual mirando al pueblo A dialogar Desde rango Desde rango Desde rango Falsa Irudición Y hablar Blah Blah En la circunstancia La conciliación Allí Fue cuando nosotros hicimos Este A redoblar Decían a dialogar En vez de a redoblar A dialogar Porque era impulsar Al diálogo De apertura Pero La noticia Que realmente Causó conmoción A los militares Fue porque Dimos O incitamos A que el domingo Había apagones Con una canción Que es Mariluz Creo que se llama O algo por el estilo Y decía Apagan luz Los domingos Apagan luz Todo el mundo Está de acuerdo Que son protestas En paz Todo el mundo Está de acuerdo En que cada vez Son más Resistencia pacífica Se la ha denominado Una letra muy jugada ¿No? Sí, está brava la letra Los cívicos y colorados Apagan luz En los barrios Monalú Y no se ven Ni para jugar Al cú Y el ruido De las cacerolas Hace Luz Luz ¿Cómo fue para ustedes Hacer humor En dictadura? Yo recuerdo De que los compañeros Habían tenido llamadas Con amenazas Para que dejaran De hacer Las noticias cantadas Y por supuesto Con el apoyo Del canal De Jorge Sheck Que nos apoyaba De una manera Sí, la verdad Que sin él Creo que no No hubiéramos podido hacerlo Tranquilos Muchachos Todo bien Sigan adelante Y ellos Junto con Horacio Sheck Eran los que defendían ¿No? Eso fue una resistencia A la dictadura En el humor Pero que las noticias cantadas Las noticias cantadas El pensador Y muchos sketch A Wilson Le mandaban todas las semanas A Londres A grabación de Telegata Plum Claro Y cuando Sereñi Estaba detenido En la jefatura Con 12 militares más Ellos votaban Todos los días Que querían ver Y cuando llegaba el martes Todo Unanimidad Votaban Telegata Plum Las privaciones Han inspirado Los más grandes poemas Cada vez hay más gente Que le está entrando A los sonetos Mi generación En ese momento Que eran muy jóvenes Yo empezaba con 19 años A trabajar en la televisión Y esto En medio de una dictadura O saliendo de Más o menos Y esta gente Que se estaba pasando Aquí están Las noticias cantadas Serán noticias Todas cantadas Qué cosas lindas Son las noticias 20% De poseedores de autos Han dejado de usarlos Por sus bolsillos exhaustos Por sus bolsillos exhaustos Sigue la ola Hola, ¿qué tal? La ola de rapiñas Que asola la ciudad Ay, qué relajo Lo que hoy nos cuesta el ajo ¿Qué pasará con la multipartidaria? La multipartidaria ¿Qué importa si no hay plata Pa' pagar el alquiler O si ya no queda nada Ni alcanza para comer Y en otro orden de cosas También se ve a Pinochet ¿Quién brinda información Cantando una canción Hacerla menos dura es su intención Hasta el martes Ni quisimos jugar un papel de héroes Ni de contestatarios Ni de nada por el estilo Queríamos hacer un programa de humor Digo, nos divertíamos mucho haciéndolo ¿Entendés? No estábamos aterrados Esperando que nos vinieran a buscar O vamos a ser valientes O que nos den alguna medalla Nada por el estilo Qué elegante que está Qué bonita corrobata, ¿entendés? Bueno, adaptándome a los tiempos que corren Tiene flores blancas y coloradas Son las flores que le tiran los partidos tradicionales Pero el fondo es todo verde Contame cómo era la mecánica del Chicho El Chicho era Almada Tú, un invitado Almada y yo Sí Que éramos dos contadores Un contador veterano, que era Almada Y un contador joven, que era yo Los dos éramos admiradores Del régimen de facto Y de las cosas que hacía el régimen de facto Contador ¿Me vino una melodía? No me diga No es un sentimental, ¿no? No se me enfoca así, contador ¡Contador! Después dicen que usted no es tierno Que no soy humano Dicen que no es humano Y siempre fui derecho y humano Sí, sobre todo derecho Porque la verdad Usted es surdo, no tiene nada, ¿eh? ¿Qué se ha puesto? Medio raro como llama, ¿vio? Es increíble ¿Eh? Es increíble ¿Qué pasa? ¿Cómo supo que estábamos acá? ¿Y qué? Desde la vez se te iba a hablar Porque él, si bien retirado no está No está en actividad El chicho era la puerta ¿Es ese personaje? Claro, un personaje que era Una entelequia Ese personaje creaba decretos Que hacían Como si ahora yo te dijera Que se hace un decreto De un impuesto al piquetero Visto La cercanía de las fiestas tradicionales En las que se constatará una vez más El despilfarro pirotécnico Con que se pretende dar rienda suelta A las expresiones de alegría contenidas Exacto Sí, sí, está contenida Considerando que dichas manifestaciones Son atentatorias Contra la integridad física De quienes las practican Y que paralelamente La mayoría del material pirotécnico Entra al país En forma de contrabando Ocasionando un doble perjuicio Es verdad, es verdad Se decreta Un impuesto al cohete Que aunque suene mal Está bien Es así, sí Que se aplicará de acuerdo Al siguiente detalle A ver Cohete tímido de salón Media unidad reajustable ¿Media unidad? Media unidad Ah, está bien Petardo estruendoso Relajado y despachatado Una unidad reajustable entera Ah, eso le van a dar, eh Bomba brasileña Entre paréntesis Prohibido su uso Multas de 10.000 nuevos pesos Está bien, está bien Tipo al cohete A gusto del consumidor Pero, va a estar bárbaro, eh Qué lindo, eh No va a haber No va a haber cohete Que no paga impuestos No ¿Cómo era ser humor político En esos años? Muy difícil Muy difícil Estábamos en un régimen De facto, en serio Hubo momentos duros Porque mi padre Fue hasta amenazado de muerte Y nunca hicieron la denuncia A ver si se podía llegar A hacer algún rastreo Se hizo denuncia Y se supo algo Y hubo un grupo Que tiró una vez Unos panfletos Por debajo de la puerta Que no recuerdo bien Cómo se llamaba ese grupo Porque igual lo siguió haciendo Pero te digo así Lo siguió haciendo Y fuimos a la escuela Acompañados Yo, que era el más chico Eh, sí Pero mi viejo lo replicaba, eh Nunca se amedrentó ¿Lo recordás como una época En la que estabas asustado O en aquel entonces No, yo era un niño Pero, de todos modos No estaba bueno Que a tu padre Lo amenacen de muerte Porque haga humor Lo que pasa es que El chicho era muy ácido Es un hijo del triunfo ¡Qué barro! ¡Qué barro! ¡Sí! Vos vas a tener recursos Hasta en el cosmos, eh Antonio, ¿cómo era hacer humor en dictadura? Porque estamos hablando Que el primer número del dedo Es del 82 Sí, sí O sea, que estamos en dictadura Julio del 82 Sí, sí, plena dictadura ¿Y cómo construyeron ese humor? ¿Hasta dónde se cuidaron? ¿Hasta dónde quisieron ser irreverentes? ¿Cómo fue? Y la idea era ser irreverente Igual, de todas maneras Yo tenía mucha experiencia en clausuras Desde el primer día Sabía que no se iban a clausurar ¿Qué quiere decir experiencia en clausuras? ¿Ya te habían clausurado? No, eso es definitivo Y tenía una cantidad de clausuras parciales En los varios diarios Ahora, Antonio Todos los movimientos contra la dictadura Bueno, pienso en el dedo Lo que después es Noticias Cantadas El Chicho Empiezan a partir del 80 Pero la dictadura empezó en el 73 ¿En esos siete años no pasaba nada? No, pasaron una cantidad de cosas Pero había que guardarse Pero no hicieron nada de humor No 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 hicieron nada irreverente No No ¿Y por qué empieza en el 80? Bueno, se empezó a abrir la ventanita Empezó a entrar el aire fresco Y pensamos, bueno Vamos a abrir la de todo Vamos a dejar que entre el aire Y vamos a intentar cosas Eso fue Pienso que lo mismo le pasó a la gente que hacía tele A la gente que se animaba a cantar Cosas que le prohibían sistemáticamente Todos los viernes o los sábados Y ellos volvían a presentar las mismas letras Las mismas canciones Claro, que es al mismo tiempo Se empiezan a presentar canciones en televisión también Sí, sí Todo eso fue símbolo de la época Canciones para no dormir la siesta Cumple años Diez años Y Tele Catapluna ha decidido festejar ese cumpleaños Invitándolos a cantar en el programa Y lo van a hacer estrenando una canción Al botón de la botonera Chin, pum, fuera Al botón de la botonera Chin, pum, fuera Al botón de la botonera Chin, pum Al botón Chin, pum, fuera Chin, pum Al botón de la botonera Esto fue un clip que hicimos con Denebi para Tele Cataplum Ahora, pero también es raro Que en un programa de humor Como era Tele Cataplum Se presentara un videoclip de Chin, pum, fuera ¿Cómo se da esa relación entre la música El canto popular y el programa de humor en televisión? No, pero yo creo que la canción es lo que tenía Disfrazado en sus letras Que tenía un contenido ciertamente político Lo tenía, pero no era demasiado intencional Siempre apostó a la alegría y al humor Y el humor en nuestros espectáculos era fundamental A todos los que encerraron a los pájaros A todos los que nunca sonrieron A los que mataron mariposas Clegándonos del pañal hasta las rosas Al botón de la botonera Chin, pum, fuera Al botón de la botonera Chin, pum Al botón Chin, pum, fuera Chin, pum Al botón de la botonera La relación con la política Porque uno piensa ahora Los espectáculos de niños El humor, la música, la realidad No tiene por qué tener un contenido político Pero uno escucha las canciones Y hay un contenido político Pero Facundo, ese momento tan triste del país Impregnó la vida De tristeza, de autoritarismo Entonces, si tuvimos la posibilidad Como artistas De encontrar una manera De jugando No perdiendo el humor Decir lo que queríamos decir Creo que ese sería el valor Yo creo que muchas de las canciones De canciones Para la redundancia Surgieron con un grado de espontaneidad Que es un poco eso que te está diciendo Nancy O sea, estaba como en el aire Hay cosas que están en el aire Chin, pum, fuera Chin, pum Al botón de la botonera Nos prohibieron la rayuela Nos quemaron las cometas Pero cuando lo miraban Pero cuando ellos no estaban Ya está en sus propias caras Les hicimos morisquetas Inventamos nuevos juegos Con canciones ya muy viejas Al botón de la botonera Acá vienen a la feria Esto es acá, ves Es eso Y esto acá Cayeron en la feria Y se pusieron a grabar La gente no tenía ni idea Y no ha pasado nada Cero Alguien venía con un... Te recuerdo que alguien venía con un... Con un... Con un gran grabador Un gran grabador así Y pasaba la música Para que bailáramos Y sacábamos a la gente Algunos hacían así Salí Otros que... Al botón de la botonera Al botón Chin, pum, fuera Chin, pum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya salió la grande? Señora, la grande ¿Ya salió? ¿Salió? No, todavía no Yo le jugué mucho Estoy tan nerviosa Que ni le digo Los blancos quieren interpelar A Sanguinetti Porque hay pulga lesionado ¡Qué pulguerío! ¿Qué tal? ¡Opa! Aguanten Con la apertura La democracia ¿Sintieron mucho Esa liberación Y que ya no hubiera Más censura Y que se entrara En democracia? Sí Para mal Es decir ¿Cómo para mal? Sí En la democracia Empezó a haber otro tipo De presiones Pero me estás diciendo Que casi sentían Como más presión En democracia Que en dictadura No te digo casi Te lo aseguro Curiosamente Las presiones Empezaron a ser mayores Post dictadura Ah, claro Después Exactamente Ahí fue bravo Ahí fue bravo Yo recuerdo referentes De Del partido nacional Del partido colorado Y del frente amplio Que Llamaban Porque determinadas noticias Que nosotros poníamos En las noticias cantadas Molestaban El político Es muy provinciano En ese tipo de cosas Y piensa que eso Sí Sin duda Y estoy hablando De los tres partidos Che Che Suéltale ese pandeiro Che Che Suéltale ese pandeiro No se peleen Concertemos Concertemos Que imagen para el exterior Che Che Yo soy un personaje Que alguien Porque yo era muy De disfrazarme Haciendo Me canas Haciendo Me arrugas Y alguien de pronto Dijo Pero mira Es el Goyo Álvarez Y de ahí en adelante Lo hice muchas veces Y le trajo algún problema Eso a usted No No exactamente Mi personaje Con la cara Del Goyo Álvarez Abrió la puerta Y decía Volveremos Y le cerraba la puerta En la nariz Pero yo no soy un muñecos Soy De carnes y hueso Tocan Y tal como están las cosas Venía a decirles Que en cualquier momento Volvemos Con la tercera parte De Telecataplu Volvemos Volvemos La gente Que nos reclama gritos ¿No es cierto? ¡No! ¿Y qué pasa con la llegada De la democracia? Porque muchos humoristas Nos decían que En realidad Aumenta un grado de presión Y de censura Lo que se ve No solo en términos De la relación Con el humor Sino en la relación Con muchos otros aspectos De la política Es Que hay que asegurar La transición Si te burlas De esos políticos Si te burlas De esos políticos Si la democracia Si mostrás Que la democracia Tiene problemas Entonces no estás Contribuyendo A la consolidación Del nuevo régimen Democrático Claro Del otro lado También podrías decir Si los políticos Si la clase política No sabe reírse De sí misma También habla mal De la clase política ¿Sería una cosa madura Que permitas Que haya humor Que se pueda Claro Cuando uno Cuando no están En riesgo Las instituciones Digamos No hay tantos temores Por parte de los políticos En cualquier caso Los temores Serán más asociados A cómo a cada uno Le va En el juego del humor Pero no a cómo Le va al régimen En su conjunto ¿Y sintieron mucho El cambio En un sketch Como en Del Chicho Del pasaje De la dictadura A la democracia ¿Cambió algo? ¿Hubo menos presiones? Sí Porque cuando haces sátira A nadie le gusta Ser sátirizado ¿Y ustedes cómo se enteraban? Les decían del canal Che, miren que llamó Aflojen un poquito A que están llamando ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien He venido porque Me gustaría preguntarle Al Chicho Qué piensa de eso Que vamos primero ¿Cómo? ¿Usted cree en las encuestas? ¿Encuestas? ¿De qué encuestas Me está hablando usted? ¿No dijo que van primero? En el uruguayo Primeros en el campeonato uruguayo Progreso ¿En qué momento Es que el Chicho Empieza a tener invitados? Porque yo me acuerdo De básquet Que fue O sea Hubo un momento Que en el Chicho Hay invitados En esa segunda temporada Del Chicho Vinieron los invitados Porque eran las elecciones Y entonces Yo tuve a Fernández y Huidobro Sería Año 89 Porque las elecciones Fueron en el 90 Y yo Con otro personaje Que se llamaba Era un psicoanalista Que se llamaba Esquizoilo Caso Le hago la siguiente pregunta A Fernández y Huidobro ¿Usted aceptaría ser Ministro de Defensa? No De Ofensa Nacional Ministro de Ofensa Nacional Está bueno esto Había que crearlo ¿Eh? Había que crearlo Paradoja total Porque fíjese que Fíjese usted que Este es el país De la paradoja ¿Usted sabe? Algunos humoristas Nos contaban que Después de que sentan Democracia Fue más difícil Para ellos hacer humor Porque había más presión A pesar de la apertura Sí, sí Costó más ¿Con Guambia pasó lo mismo? Pasó lo mismo Sí Además la gente Empezó a Separarte A partidizarse Cuando nosotros Sacábamos el dedo Nadie sabía De qué partido Éramos Y la gente Nos adjudicaba Las camisas que fueran Después eso se perdía ¿Por qué? ¿Y Guambia Cómo quedó? ¿Quedó partidizada? ¿Cómo vinculada? ¿A qué partido? Y lo que pasa Que yo me empecé A meter en el frente Con Sergio Sereña Fui secretario de él ¿Cabía ahí? Ahora En Guambia Siempre hubo gente En todos los partidos Nunca se le preguntó A nadie A quién votar A quién votar Y aún sabiendo Que votaban A otro partido Igual podían participar Así que En ese sentido Fue libre Ay Vinimos por acá Porque hay un calor En el frente Tan impresionante Por eso Compañero Gladiolo Hemos decidido Venir a pasar Un rato al fondo No se escuché Perdón A la inscripción Yo vi justamente Al compañero Curiel Perdón Al contador Curiel Que dijo por radio Que estas elecciones Iba a ganar el fondo No Usted escuchó mal Martita Lo que dijo El compañero Curiel Que debida Que los partidos Tradicionales Están tocando fondo El que va a ganar Las elecciones Es decir Frente Además Nosotros ya hablamos Y el compañero Curiel Tiene algunas ideas Para cambiar el fondo Por eso En mi carácter De arquitecto Vine a prestar Mi asesoramiento ¿Se van a quedar Mucho tiempo Ustedes acá? Bueno Cinco años Con opción A otros cinco Yo no te olvidé Que la familia Rodelú Estaba sanguinete Que nosotros Fuimos invitados A la casa A la casa Comer La foto que hay Estamos en la escalera Está en la escalera Está Julio María Con la señora Que hacía de Marta Canesa Y de Angelo Que hacía de sanguinete Con Marta Canesa Y de ahí para arriba Estábamos todos Las invitaciones Son muy difíciles De hacer Están en el borde De agresión De burlarse Cosa que de Caligrón Nunca tuvo Fue un programa brillante En invitaciones Movimiento Buenas tardes Les quiero presentar Al maestro Luciano Pavarón ¡Luciano! Feliz cumpleaños Mi presidente Feliz cumpleaños Mi presidente Feliz cumpleaños Mi 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 cumpleaños Con la reapertura democrática, el humor político se convirtió en una constante en la televisión nacional. En la previa de las elecciones de 1989, Ricardo Spalter dio vida al improbable candidato Pinchinati. Lo que suponía ser un sketch más de De Calegrón, se convirtió en un fenómeno de masas. Miren esta hermosa plaza, la plaza de los bomberos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar otra vez de nuevo la banda. La banda con su llama. Aquella llamita que iban todos los chiquirines. De las manos de los padres a ver el paso de la banda. Muy bien. Y voy también a abrir nuevamente el cine París y el Continental. Muy bien. Si Pinchinati tiene el poder, los demás políticos se dejarán de prometer cosas que no van a cumplir. ¡Bravo! ¿Y la idea de Pinchinati cómo surgió? Pinchinati era un político de Mago que tenía una característica similar a un viejo político que hubo acá que se llamó Tortorelli. Este realmente existió. Yo le hice un jingle. ¿Le hiciste un jingle? Sí, el jingle político, sí. Que decía así. Pinchinati también tiene madre. Pinchinati también tiene fe. Pinchinati es un hijo de pueblo. Pinchinati trepa, yo lo votaré. Pinchinati, él es nuestro líder. Es el ídolo de la nación. Pinchinati es un hijo de pueblo. Pinchinati trepa, yo lo votaré. Es el ídolo de la nación. Pinchinati trepa con su corazón. Quedabas impactado. Las señoras mayores que lloraban, emocionadas cuando lo veían. O sea, compenetradas en el personaje convenciéndose de que era real, que era un candidato. Y bueno, toda la demostración, el afecto de la gente, yo creo que fue uno de los momentos donde él más recibió el cariño de la gente. El estar en contacto. Porque una cosa es estar en la pantalla, ¿no? Pero estar en la calle en un acto y ver que está lleno de gente. La gente se te arrima, que te toca como si fuese... Nosotros hicimos un acto un día, un domingo, antes de las elecciones, en el Palacio de Peñarol. Por supuesto no se cobraba la entrada. Nosotros llegamos a las dos. Desde la una estaba lleno el Palacio de Peñarol. Y aquí ya tengo el gusto, el placer y el honor de darle presentación en este escenario. Querido líder, querido maestro, querido candidato Pinchinati, le solicito que se haga presente acá. Señores, vamos a recibir al doctor Pinchinati. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pinchinati, Pinchinati... Señoras, amigos, amigas, esta multitudinaria concentración nos demuestra que el triunfo de las 7.777 es un hecho. Al Palacio Pellanol fueron. Y yo a mi hijo mayor lo llevaba, me acuerdo, le encantaba, era chiquito y no podía creer. Estaba convencido que, obvio, el abuelo iba a ser presidente porque veía todo eso. A grandes males, grandes soluciones. Y es por eso que el putismo no tiene miedo. Humanizaremos el valor de los impuestos. Así, por ejemplo, al pagar la patente de su perro, usted automáticamente tendrá derecho a tener dos gatos sin recargo alguno. Cuando haya paro en el transporte, pondremos todos los autos oficiales al servicio de la población. Y el auto del presidente hará el recorrido de la línea 125 para que vean que el Pinchinati es un hijo de pueblo. Me acuerdo cuando estaban por llegar las elecciones que sonaba el teléfono en mi casa. En esa época no había celulares, no había nada, el teléfono fijo y atendías. Y la gente, que es familia Espaltar, sí, estábamos en la guía, imagínate, y me llamaba medio mundo preguntando dónde podía conseguir la lista. ¿Y qué decías? No, 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 no es de verdad. No, no, pero yo lo quiero votar. Pero ahí tu padre cómo vivía esa cuestión de que alguna gente se creyera lo de ti. Y lo que pasa que ahí fue cuando se dieron cuenta y de arriba les empezaron a decir que aflojaran un poco. Con el personaje. Con el personaje, porque temían que la gente lo volcara después en la urna, en papeles, con Pinchinati. Pinchinati es solo un personaje creado para divertir y divertirnos juntos. Por eso, y hasta después de la elección, vamos a hacer que Pinchinati vuelva a ser espalter y que cada personaje deje paso al actor o a la actriz que lo encarna para que el próximo domingo cada uno ejerza con seriedad responsable el derecho y el deber de elegir a sus gobernantes. Eso es muy importante. No hay una intención de agredir a los políticos, ni de desestabilizar un sistema, ni de generar nada de eso, ¿no? Sino que a partir de una circunstancia generar en la gente ese fenómeno que es el del humor. Claro. Oye, me le acabo de decir a Paltel que no sabía que en la nación de Antiajer, cualquiera lo puede conseguir, no sé si de Antiajer o detrás de Antiajer, hay un cuarto de página con la foto de él que se llama El interesante caso del líder Pinchinati en Uruguay. Y lo estudia, pero lo estudia, lo estudia como esto, ¡qué pueblo adulto! No le pega al personaje, lo observa con interés, como lo observamos todos, pero lo ve como lo veo yo, una cosa de un pueblo adulto, con enorme sentido del humor, con el punto de una señora, ¿quién va a votar a Pinchinati? Sabes muy bien que es un chiste. No hay nadie que va a votar a Pinchinati, somos todos adultos, tenemos la democracia muy adentro, muy asumida, y podemos darnos el lujo de este chiste en una campaña electoral. La democracia no le hace mal Pinchinati, le hace mal otros políticos. Yo digo que una de las cosas más difíciles de hacer es humor, y a mí una de las cosas que yo digo a mí, el personaje Pinchinati es un personaje que me gusta, es un personaje que me hace reír, es un personaje que disfruto, porque creo que cuando el humor es humor, a mí, declaro honestamente, me revienta el humor, que presuntamente humor limpio, es humor político partidario. Pero el humor, cuando es humor, creo que es siempre positivo. Ojalá los pueblos tengan siempre la posibilidad de reír. Jorge, ¿y el antecedente de Pinchinati fue, en alguna manera, inspirador para vos para crear Esmoris Presidente? Fue inspirador en la gran composición de Spalter. El candidato no hablaba ni de partidos, ni de fulano, eso en cuanto a su discurso. Y después en los contenidos, no había ninguna referencia a lo que pasara en el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, compatriotas, por ese cálido recibimiento. Créanme, que en mi fuero íntimo, en lo más profundo de mi ser, en el más recóndito vericueto de mi vejiga urinaria, no creo ser merecedor de ello. ¡No! ¡No, compatriotas! Un poco te mostraba que aún la política es un juego donde los que la juegan, muchas veces, no saben ni a qué están jugando. ¿Cómo te ha apoyado la gente? ¿Cómo ha recibido este mensaje de humor estupendo? Hacía falta, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero además creo que se ha recibido bien, incluso internamente, en lo que es la interna de los partidos y la interna de los candidatos. Fíjate que hay una larga tradición en el Uruguay de usar el humor con mucha acidez contra los políticos. Y además, el humor utilizado con mucha puntería tiene más fuerza que mil discursos. Hoy es el motor de la lucha por el libre comercio, es de la garrabasada, es mucho peor que la boludez que dijo María Julia. Neto está muchísimo más cerca de ser el José Pedro Varela de Tequinqueño que Uruguay de ser el motor de la lucha por el libre comercio. Porque yo también permanentemente vivo cubriendo los baches que lo dejó el entrañable compañero Mujica y su gobierno. Son tipos raros Uruguay, se venden muy bien, ustedes tienen muy buena apariencia de sí mismos, no son tan honestos como dicen, ni mucho menos, lo que pasa es que roban menos porque es menos plata. Nosotros conocemos el valor de tu esfuerzo, vos conocés de ANDA. Pedí la tarjeta que te va a hacer todo más práctico, seguro y confiable. Con el respaldo ANDA. El carnaval sigue siendo el lugar de referencia para burlarse del poder político. También encontramos en la radio esa crítica, que casi desapareció de la televisión. ¿Cómo se construye el humor político hoy? Sobre esto, hablamos con Carlos Tanco, Marcel Queroglian y Jorge Lanata. Un momento de Darwin, aquí no toquen nada, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Llego, ¿cómo estás, señor? Estoy muy bien. ¿Y cuánto va a ser el editor de Joel? ¿Cuál es la mecánica, Carlos? ¿Qué te lés toda la prensa para armar los chistes, los guionás? ¿Sos un tipo más intuitivo que, mientras estás hablando con Joel, vas inventando los chistes ahí? Soy un guionista, soy mucho más guionista que humorista, que comediante, digamos que todo lo demás es como por añadidura. Pero perdón, si sos guionista, ¿quiere decir que cuando arranca la transmisión vos ya sabés lo que querés decir en los 40 minutos? Más o menos, sí. Un 70%, por decir algo, está guionado. ¿Pero a qué hora te guionas? Estoy a las seis y media, idealmente. Y entonces ahí lo que hago es elegir dos, tres cosas y empezar a escribir. En la creación de Darwin de Boccati, ¿hay alguna influencia de lo que es el humor político uruguayo? Pienso en lo que fue el Chicho, las noticias cantadas, Pinchinati, ¿un modo de hacer humor político fueron referencia para vos? El tablado, mucho más, creo yo. Yo voy al tablado, mi madre me inoculó ese veneno horrible de chiquito, es decir, al tablado. Y entonces, sí, yo tenía como referencia inicial, digamos, todo el tipo humorístico de la murga y eso. Y en él, pasó morir, no hemos de recordar, su verde prado que nos vio pasar, algún domingo que faltó, la chiquilina del lugar. Y la relación entre el humor y la música, Marcel, porque también tenemos una tradición donde está muy vinculado hacer reír con el hacer música. Es que el humor es música, más que relación, el humor es música. Porque el humor tiene los tiempos que vos manejás cuando decís las cosas, los guiones y las cosas son musicales. Y a la prueba está que cuando eso se te corre, esa música se te corre, no funciona el chiste. Y el chiste es bueno, pero no está puesto en el tiempo y en el espacio y en el lugar. Y eso lo pasa en televisión, en tablado, en donde sea. Ahí me funcionó porque lo di justo en el momento que cae. Es una partitura musical. Cuando uno hace un guión, tiene música. Tiene música ahí. Ya es música. Por ejemplo, dice papá, papi, papá. Para la laira. ¿Ah, sí? No. Juez, a la riera citará a Raúl Sendik para que declaren por el caso ANCAP. ¿Por qué, vos? Pero estuvo buenísimo lo de... ¿Eh? 600.000 dólares en una fiesta. Salió Mujica a defenderlo. Este... Anduvo de novela. No entiendo pa' qué lo llaman. El espinillar le quedaba así. Mejor que un licenciado, ¿está? Marcel, ¿cómo surge una imitación? ¿Es algo que alguien te encarga o que vos decís, voy a empezar a imitar a la nata? ¿Cómo se arma? Como no hay un método, por lo menos, que yo conozca una fórmula, lo hice a mi modo. Y bueno, empecé a trabajarlo, a trabajarlo y me obsesioné y me obsesioné. Y también un poco de los nervios y de la responsabilidad de decir, esto nunca lo hice. Y trabajarlo es ver videos y ver videos y ver... Vi muchos videos, muchos videos permanentemente y transcribí todo lo que decía y lo decía como él, es decir, lo repetía. ¿De qué se ríen, boludo? Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Batata.uy. Antes que nada, quiero aclararles. Que yo sé que mi forma de ser y mi programa muchas veces caen polémicos y que hay mucha gente que le rompe las pelotas las cosas que digo. Pero así es tu país, hermano. Cristina ahora es íntima de Bergoglio. Y Mujica pasó de ser un viejito bonachón y campechano a un viejo de mierda zaparrastrosa. Esta fue una semana de confesiones íntimas. El tránsito lento presidencial. A mí me gusta, me encanta el arroz. Pero me constipa un poco. No hace falta, yo no quiero saber tanto, yo le agradezco. A ver, esto es Argentina. Jorge, el monólogo de periodismo para todos. ¿Te lo guionabas vos? Yo tenía tres guionistas que me hacían remates de chistes. Entonces a mí me mandaban los viernes a la noche páginas de remates de chistes. Y después yo escribía toda la parte seria y daba pie a los remates de chistes. En periodismo para todos hubo gente que decía, bueno, la nata dejó de hacer periodismo de investigación, hace stand-up. La mitad de las causas judiciales hoy en la Argentina salieron de mi programa. Menos mal que hago stand-up. El día que haga periodismo no sé qué va a pasar. Pero está, me respondés con una ironía, pero a la... No, pero es que no es así, es una pavada. A ver, los que decían eso eran los que no querían que denunciáramos. Pero la ruta del dinero K, Milani, la renuncia de Felicia Michelli, no sé, hay decenas. Claro, pero la ruta del dinero K. En el momento que hacés la denuncia, que es un pico histórico de rating de un periodismo... No siempre entra el humor. Ahora, el humor es un elemento importante, importante. Yo siempre digo que preguntar es desobedecer. Preguntar es desobedecer. Porque está ahí el objeto y yo le pregunto al objeto, ¿sos lo que me estás diciendo o sos otra cosa? No lo estoy obedeciendo. Si yo lo obedeciera no le preguntaría nada. Bueno, esa actitud a mí me parece que es necesaria en el periodismo de cualquier tipo. Poder reírme del objeto o de mí mismo o de ambos también es importante porque es otro punto de vista. Sin duda, pero también el periodismo se usa para informar... Es un tipo de periodismo, sí, y una cosa, mirá, yo ahí creo que lo que nosotros, si es que algo queda de página 12 con los años, yo creo que lo que va a quedar de página es que nosotros logramos que la forma se independizara del contenido y que no lo afectara. O sea que vos podías comunicar de una manera... Una tapa, con humor, ironía... Y tirar un ministro, a la vez. ¿Y cómo se hace eso a la vez? Bueno, a ver, porque la gente no es tonta, porque la gente entiende si vos querés hacerle un chiste y a la vez te toma en serio cuando ve que le hablas en serio. Tampoco hay que subestimar a la gente pensando que solo se va a dejar llevar por el contenido o solo se va a dejar llevar por la forma. El humor se puede reír de las formas, lo único que puede atacar son las formas. Y eso es lo más parecido a una función que tiene. Por eso me parece que la misión única del humor es atacar la solemnidad. Y por eso es un contrasentido que un tipo que hace chistes se crea importante. Porque es vos, idiota, ¿no te das cuenta de cuál es tu función? Tu función es atacar lo que está emperifollado como para hacernos creer que es importante y se sostiene por la forma y no por el contenido. Merkel, estamos hablando de Merkel, dijo Uruguay es el motor de la lucha por el libre comercio. Le explico dos posibilidades. O somos Alemania y nosotros y estamos Alemania y nosotros sosteniendo todo esto, o está perdidamente enamorada de Tabale Vázquez y no la culparía por eso, porque es un hombre de antes, clásico, apuesto, caballero, un hijo de Magurno estilizado, con ojos claros, agrisados, el hijo que Magurno siempre quiso tener, totó recibido, alto, con pelo. Hombre que piste la túnica blanca, pero tiene un diploma atrás. El humor no es contra nada. El humor es satilizar y hacer reír con lo que pueda, con las armas que pueda para divertir al otro. Lo que no me gusta es agredir. A veces se lleva más palos el que está en el poder, el que está gobernando, porque está gobernando y es el que toma más decisiones. Sería, es hasta lógico. Vos también en una nota decías, yo sé que con mis personajes bajo línea ética también, es una manera de crítica, decías. Lo que pasa es que vengo del carnaval y el carnaval tiene la crítica ya impresa, ¿no? Y sí, tiene crítica. Pero ¿y por qué se hace esa cosa? Bueno, si sos del carnaval, sos de izquierda y tu humor va a ser siempre contra la derecha. Está como esa idea siempre sobrevolando. Porque pasó mucho en el carnaval y hasta el día de, no sé, ahora con los gobiernos del Frente Amplio, se criticó mucho menos que si fuera un gobierno blanco y colorado, porque ya venían más izquierdizados y más jugados por la izquierda. Pero ahora también está cambiando otra vez. Necesitan un personaje con autoridad, María Ortamín. Un personaje enérgico. ¡Vale, María! Uruguayas, uruguayos, vengo con una fuerza arrolladora para felicitar a las compañeras de Timoteo que están cubriendo el bache y yo me siento totalmente identificado. Porque yo también permanentemente vivo cubriendo los baches que nos dejó el entrañable compañero Mujica y su gobierno. La regasificadora, la marihuana, vendiéndose en las farmacias de barrio. El sirio, que ya no sé a qué planeta mandarlo. ¿Cómo es la relación con los políticos, Marcel, desde el humor? El uruguayo es muy politizado. Es una persona que maneja... Por ejemplo, las pasiones del uruguayo dicen que son el fútbol, el carnaval y la política. En otros países no es así. Por eso la política acá es tan importante en el humor, porque nosotros reflejamos lo que somos. Y otra cosa, que yo esto que lo quiero reconocer también, nosotros que trabajamos en una parte sobre el humor político y con las macanas que se mandan los políticos, o las contradicciones, o los bodismos de ellos, reconocer también que tenemos un sistema político que al lado de los vecinos y al lado de lo que yo conozco por ahí, estamos despegados. Son tipos raros los uruguayos, se venden muy bien, ustedes tienen muy buena prensa de sí mismos, no son tan honestos como dicen, ni mucho menos. Lo que pasa es que roban menos porque es menos plata. ¿Te parece que pasa eso, de verdad? Sí, no, no me parece. Sí, cuando laburaba ahí lo sabía, te podía dar hasta casos concretos. Nunca a mí me apretaron tanto antes de un programa como con Casal. Nunca. Me llamó todo el planeta por Casal. Parecía que se caía Uruguay a pedazos. ¿Y cómo hacías ahí con esas presiones y esas llamadas? No le daba pelotas, pero me parecía increíble. O sea, ya al final me enojaba, ¿me entendés? Que me estuvieran jodiendo. Y no pasó nada. Uruguay siguió funcionando, hicimos el programa, digamos. Pero bueno. Sí, pero Jorge, la legitimidad institucional de Uruguay es distinta a la de Argentina. Sí, claro. Comparemos las crisis del 2000. De la Rúa se va en un helicóptero de la Casa Rosada. No solo eso fue distinto. Y Jorge Valle entregó la violencia política. Uruguay institucionalmente es cierto que tiene muchos méritos. También es cierto que fue el lugar del dinero negro de América Latina muchos años. Y todavía hoy lo es. Anda a encontrar una casa a nombre de alguien en Punta del Este. Y Uruguay esto lo sabe y lo consiente. Y mira para otro lado cuando los edificios crecen. Entonces, a ver. Vos habías dicho, no podés hacer investigación porque somos todos primos, todos conocidos, todo. Bueno, eso es algo que de hecho pasaba. Hay una cosa provinciana en el sentido de que vos te cruzás con todo el mundo. Y entonces eso, alguna obligación, te termina creando, ¿me entendés? ¿Qué te pasa a vos cuando te burlás del ministro tal? ¿Te pasa de que te llama el secretario del ministro, te llama el ministro? ¿Te sentís esa especie de presión? No porque como soy inubricable. Vivo en un búnker, como Paco. Paco y yo somos las dos personas que vivimos en un búnker. Yo no quiero pensar que hay un ser humano detrás de eso. Porque te pondría la sensibilidad que no querés tener para poder hacer humor. Exacto. Entonces, capaz que después el tipo me da pena. O digo, pa, no, pero y su mujer que era tan cariñosa, no sé qué. Y yo estoy diciendo esto. Y yo los consumo como personajes. Para mí son personajes de ficción, de verdad. Los consumo así, para mí, Tabaré Vázquez, Mujica, la calle Pou, son personajes de ficción. Te le hago la pregunta, la inversa, ¿no? De la presión o la crítica o el límite a los que dicen que sos el mejor analista político. Que de hecho hay políticos que lo dicen. Álvaro García, por ejemplo, lo dijo. El mejor analista político de Uruguay es Darwin de Boccaccio. Si le preguntás a la semana siguiente seguro te van a decir que no. Es en un momento. Tienen un momento de enamoramiento y después se les pasa. Estoy seguro que le vas y le preguntás ahora a Álvaro García. Y yo te dicen, no, no, no. Lo dijo una vez que me hizo reír, pero después me molestó. Y que había dicho cosas con las que estaba de acuerdo. Lo que pasa es que hay una trampa en esto del humor. Y mucho más en el humor que utiliza como materia humorística la política, como materia prima. Que es que la gente se ríe mucho más cuando está de acuerdo. Entonces me habrán escuchado dos o tres veces y habrán estado de acuerdo. Y habrán sentido que eso era un gran análisis porque estaba de acuerdo. Porque piensa lo mismo que yo. Y después no, después eso les habrá pasado. Ahora, Jorge, ¿nunca tienen sentido del humor los políticos? En toda tu carrera no has conocido políticos con sentido del humor. Muy poco. Los políticos se toman demasiado en serio a sí mismos. Un político se banca que le digas chorro, pero no se banca que te rías de él. ¿Me entendés por qué? Porque destruye la ficción de autoridad, la ficción de poder. Si te rías de él, no te lo tomás en serio. Vos podés reírte de él en un momento e informar sobre él en otro. No son cosas excluyentes. Pero eso les pasa en general en la vida. Vos pensás, es un tipo que de un día para el otro deja de usar plata, lo llevan a todos lados. Todos le abren la puerta, todos los hablan bien de él. Tiene un entorno que no le deja llegar a la realidad. Y entonces es bastante probable que no se ríe de nada. El humor es, Bergson decía eso, que es la suspensión de la sensibilidad. Vos tenés que suspender la sensibilidad. Si no, no te podés reír de nada porque al final del día siempre nos vamos viendo una desgracia. Siempre. El chiste más blanco del mundo es una desgracia. O a alguien le evoca o le remite a un evento desgraciado. Para mí que el humor es corrosivo, o el que me gusta es corrosivo, incorrecto, puede parecer intolerante. Pero en el fondo, para mí es sinónimo de tolerancia. Sobre todo, tolerar lo que somos. Nada nos exime de que somos seres humanos. Y como tal, tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Nada nos exime de que somos seres humanos. La sabiduría. Sabemos que no lo haré. Tanta parafernalia. Porque le dije perrito maldito. Lo único que le faltaba a este país para ser desarrollado era un buen porro y tener petróleo. Sabemos que no lo haré. Sabemos que no lo haré. Es un elenco sin igual. Pero se juntaban y hacían maravillas. Íbamos buscando, dando vueltas, así. Todas las semanas había que hacer. Todas las semanas. Jodiendo, jodiendo, llegó fin de año. Cada sketch tenía una escenografía. Había un vestuario para cada sketch. Había un coro. Había una orquesta. La ventaja que tenían Floppy de Caligrón de los 90 es que no podíamos consumir ninguna otra cosa. Cambia el mundo. Cambió el mundo. Hoy no se banca el formato, este vértigo que vivimos. Julio, ¿no será que el humor que ustedes construyeron a lo largo de toda la carrera y todos los años fue el humor de una generación pero que hoy no representa a las nuevas generaciones? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.